Desarrollado durante la década del 80 en la Unión Soviética, el ecranoplano MD-160 o clase LUN, que significa aguilucho en ruso, había permanecido sin ser utilizado en una base naval desde finales de los 90, pero ahora se ha encallado en la costa del mar Caspio, como parte de un plan para convertirlo en una atracción turística. Voló utilizando la sustentación generada por el efecto suelo que actúa sobre sus grandes alas cuando se encontraba a unos 4 metros sobre la superficie del agua, algo que veremos en este nuevo video de Mundo de Aviación. El avión experimental recibió su apodo de la CIA cuando las fotos de un satélite espía revelaron esta aeronave gigante, con las letras KM estampados en las alas. Lo llamaron Caspian Monster o el monstruo del mar Caspio, sin saber que en realidad las letras significaban KORAB MAKET o nave prototipo en ruso. El ecranoplano de clase LUN se desarrolló sobre la base del ecranoplano KM experimental, que fue el primero en ser apodado el monstruo del mar Caspio. El gigante cranoplano MD-160 fue diseñado en 1975 por Rostislav Evgenievich, un desarrollador de buques y vehículos soviéticos con el objetivo de construir un híbrido entre un barco y un avión, que sirviera para eludir radares y trasladar grandes cantidades de tropas, tanques y armas de un lado a otro. El ecranoplano El cranoplano era una mole de más de 100 toneladas y 100 metros de largo que utilizaba un cojín o colchón de aire que hace una suerte de levitación sobre el agua a unos 3 o 4 metros de altura. Se trataba de un diseño de ecranoplano de 8 motores, tenía un peso máximo al despegue de 380 toneladas y tenía un alcance de 2.000 kilómetros con los depósitos de combustible linternos. Su velocidad máxima era de 550 kilómetros por hora y tenía una capacidad de carga de 91 toneladas. Su misión consistía en transportar y lanzar 6 misiles antibuque P-270 Moskit para la guerra anti-superficie. Seis lanzadores de misiles fueron montados en pares en la superficie dorsal del fuselaje con sistemas de seguimiento avanzado en su nariz y cola. Contaba con una tripulación de 15 personas, entre ellos 6 oficiales que pilotaban la nave. El LUN estaba propulsado por 8 turbofan Kuznetsov NK-87 montados en canars delanteros, cada uno de los cuales producía 127,4 kN de empuje. Tenía un casco de hidroavión con una gran placa deflectora en la parte inferior para proporcionar una especie de escalón para el despegue. Tenía una velocidad crucero máxima de 550 kilómetros por hora. El diseño de la clase LUN tenía varios inconvenientes. Una era que, aunque el efecto de suelo le permitía volar a baja altura, para utilizar este efecto, tiene que volar tan bajo como de 1,5 a 4 metros fuera del agua debido a su corta envergadura, por lo que no podía volar incluso cuando los mares estaban ligeramente agitados. Esto limitaba muchos usos solo cuando el mar estuviera en calma. Se planteó usar otra versión del LUN como hospital de campaña móvil para un despliegue rápido en cualquier ubicación oceánica o costera. Esta versión fue nombrada Spasatel o rescatador. El trabajo se realizó aproximadamente en un 90% cuando terminó la financiación militar y nunca se completó. El único modelo de esta clase, el MD-160, entró en servicio con la flota del Mar Negro en 1987. Fue retirado a fines de la década del 90 y desde entonces ha estado abandonado en una base naval rusa. El 31 de julio, el vehículo fue llevado por remolques para su traslado a Derbend, Dagestan, con planes de convertirse en una atracción turística como parte del Patriot Park, un parque temático con equipos militares soviéticos y rusos. Sin embargo, durante el remolque, el ecranoplano quedó atascado frente a la costa de una playa de arena lejos del destino previsto. El equipo a cargo de la operación de remolque no pudo liberar el enorme vehículo, por lo que el ecranoplano se aseguró y permaneció varado mientras se elaboraba planes sobre cómo continuar el traslado a Patriot Park. En diciembre del 2020, una operación de recuperación resultó exitosa ya que el ecranoplano fue sacado del agua, con el morro primero y la cola terminando a unos 20 o 30 metros del mar, como se ve en las imágenes de satélite. Fue remolcado a tierra el 30 de diciembre del 2021. Parece que el monstruo del mar Caspio ha sido abandonado una vez más, al menos por el momento, y existe la triste posibilidad que se arruine por el mar, un trágico final para una de las aeronaves visualmente más impresionantes que se construyeron. Espero que les haya gustado hasta un nuevo video del mundo de aviación. ¡Gracias! 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 Gracias.